pero bueno, al menos tengo todos los requisitos solamente me faltaba emite por un día que sería este día la Micaela tiene ¿saben qué? pensé que se iba a tirar para acá error mío Micaela tiene sprint vamos para allá ¿cómo? ¿pero quién era? ¿era la Rebeca? porque si era la Rebeca, pues sí, fui yo fui yo pero era un reto, eh, que no, tampoco se enoje bien que random eso, así arrebato tiene un gancho cerca, ni uno, eh yo no campeo o sea, campeo, pero de vez en cuando, cuando conviene estamos jugando Enfermenos sin Perth por los jajas sí, pero bueno, ojalá esté bien tu hermana suena feo decir eso, así ojalá esté bien tu hermana, no, pero pero bueno que random puedo decirlo tomen tan a mal que iba a entrar en partidas mejores yo lo reté a campear fue divertido, la verdad porque me llevé a 3 siendo que la Rebeca me estaba haciendo una emotiza y insana en la puerta uy, pensé que iba a saltar hay rastros acá perdón si estoy campeando, pero es que veo puros rastros acá buena, tenía liberación la Micaela uy yo quería 4 solo se pudo 3, amigo ya, bien tiene liberación la utilizo bastante mal porque justo utilizo liberación cuando yo estaba delante de ella ese motor no me sirve vamos por acá ay, casi llegaba de hecho no, no tenía liberación entonces por qué tenía ese símbolo bien Pero ahora me siento culpable, amigo. Soy un monstruo. Pero ese... ¡No! El video ese va para mi canal. O sea, con todo tu permiso y todo, va para mi canal. ¿Por qué? Porque sinceramente casi siempre subo partidas buenas. Y que de la ná suba una partida con un búho fake campero. ¡Ay! No alcancé. A ver... Manuel, muchas gracias. Te lo agradezco demasiado, amigo. Y perdón por todo lo sucedido. Me siento mal ahora. Mira el lado positivo. Un lado bueno conocido. Ah, la verdad es que no. Hay calidad, hay calidad. No veo a nadie. Sigo teniendo tres motores cerca. ¿Cómo que no? No lo sé, amigo. No me considero un buen streamer. O sea, a veces juego bien, pero... A veces nada más. Increíble. Pero bueno, un saludo a tu hermana. Suena feo, pero... Y que, pues bueno, ya llegarán a iridescente uno. Es complicado, eh. O sea, ahora es mucho más fácil. ¿Qué pasó? ¿Dije algo mal? ¿Dije algo mal? Yo recuerdo que cuando llegué iridescente una por primera vez a... ...de Surbi? Vamos, era difícil. Y justo llegué en los tiempos donde... ...en los saltos te campeaban y todo eso. Bien. Es que suena feo. Es decir... ...un saludo a tu hermana. Es que suena feo. Mira, Martin no sabe lupiar. No. Depende del contexto. O sea, sí. Pero si de la nada llegas y dices... ...saludo para tu hermana sin ningún tipo de contexto atrás, por ejemplo. Es raro que llegas a una stream y dices... ...y escuchas... ...saludo para tu hermana. O perdón para tu hermana. Es como... Ah, no puedo subir. Ya, pero este motor no está avanzado. Uy, no le di a nadie. Que recuerden que vamos sin perks, eh, amigo. Ya, bien. Ya, es easy. A ver, esta partida... ...esta partida la tenemos controlada. Sin perks, pero con... El motor de allá no está siendo avanzado, ¿verdad? No. De hecho, hay un addon que te permite detener como siete blinks. Pero no... No juego mucho con la enfermera, o sea... Me gusta jugar con ella, pero sin perks o... Simplemente cuando ando aburrido. Si tampoco soy tan bueno con la enfermera. Sé que me están viendo jugar como... ...como un pro, pero... ...las apariencias se engañan. Eso. Listo. No sabes qué hacer. Eso. Miren esto, miren esto. Solo un blink. Y la causa suena, ra. Scooby-Doo. Papá. Mira esta estructura. Esta partida va... ...va para mi canal. Tengo la de Bubba, la de... ...la anterior. Y tenemos esta. Que la... ...la de Bubba la voy a subir porque... ...no sé, me resultó chistoso que... ...nada más empezar la partida... ...faiscampearla. Me ha parecido chistoso. Bueno, la verdad es que lo hicimos bien. Partida controlada. No hubo mayor presión por parte de los porvivientes. Cuando vean que no tengo perks, van a decir... ...pero que ha basado. Me ha humillado. Una preguntita. Pregúntame lo que quieras. ¿Qué significa GG WP? GG significa bien jugado. Me sé el significado, pero no sé cómo decirlo. Buen juego, GG. Well played.